El alquiler sube en casi todo el país, en 11 capitales. El precio toca máximos históricos. Resulta a veces misión imposible encontrar una vivienda que se adapte a las necesidades del inquilino, sobre todo, como decimos, por los precios desorbitados. La situación es complicada en las principales capitales por ser zonas muy demandadas en las que la oferta de vivienda en arrendamiento es escasa. El mercado de las rentas se encuentra en una situación de ajuste, también intentando absorber la gran demanda surgida en los últimos meses. Si comprar se ha convertido en una misión casi imposible para muchas familias españolas, su alternativa natural, es decir, el alquiler, también empieza a ponerse al filo de lo imposible. En 17 de las principales ciudades españolas, las familias ya deben destinar más del 30% de sus ingresos a pagar la renta mensual del alquiler. Hablamos de cómo está la situación en este momento con Vicente Díez, es vicepresidente y portavoz de Coapi, es el colegio oficial de agentes de la propiedad industrial de Valencia. Señor Díez, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cuál sería en este momento la situación general en España en cuanto al alquiler? A ver, nosotros principalmente conocemos lo que es el mercado valenciano, lo que es Valencia, Comunidad Valenciana, aunque es verdad que se puede extrapolar prácticamente al resto del país, que por diversas circunstancias la oferta de alquiler se va reduciendo de forma paulatina en los últimos años y sin embargo la demanda está creciendo exponencialmente, lo que hace evidentemente que acaben subiendo los precios, es una consecuencia obvia. ¿Por qué se ha reducido tanto el stock en los últimos años? ¿A qué se puede deber? Las causas pueden ser diversas. A veces ciertas llamadas de los políticos crean cierta inseguridad jurídica en el propietario, a lo mejor decide vender o no poner su piso en alquiler ante la dificultad que puede existir a la hora de desahuciar a un inquilino que no pague o que le puedan limitar el precio cuando quiere alquilarlo y fijar un precio que no se acorde con lo que el propietario espera. Entonces toda esta serie de medidas, de mensajes no son buenos. Lo que hay que hacer es que el propietario tenga ganas de alquilar y decida poner su inmueble en alquiler e incluso comple para alquilar. Eso sería la principal causa por la que la oferta va disminuyendo. Si nos centramos en las tres capitales de provincia, ¿cómo está la situación tanto en Valencia como en Alicante y como en Castellón? Similar. Cada vez el producto es menor. Cada vez también es verdad que están aumentando el número de personas que deciden poner sus pisos en alquiler pero por habitaciones, no pisos completos, para obtener una rentabilidad mayor. Eso también está ocurriendo. Entonces realmente el que lo está sufriendo es el inquilino que cada vez tiene más dificultad de encontrar una vivienda a precio asequible. El que no puede comprar alquilaba y ahora el que no puede alquilar pues recurre a habitaciones. Lo hemos leído estos días y llama bastante la atención que incluso en Valencia Ciudad, que es donde nos encontramos, en el centro, 400 euros por una habitación están pidiendo. Es una barbaridad. Sí, ese sería un precio orientativo. A ver, la media podría estar entre 300, 300 y algo, pero incluso hay habitaciones a precios superiores de 400 euros. Entonces es verdad que también influyen diversas circunstancias. La ubicación, el estado, si es para una o dos personas, si incluye los servicios de agua, luz, internet, ahí varía el precio. Evidentemente, como se dice en Valenciano, one mess, soccer, mess dolls. Entonces cuanto más se ofrece, el precio es más elevado. Pero es verdad que nos estamos encontrando casos de habitaciones de 400, incluso precios superiores. ¿Y creen que esta problemática tiene fin a corto plazo o se va a ir agravando más? A corto plazo no. O sea, hay que buscar soluciones a largo plazo. A corto plazo la administración está haciendo lo que puede, está comprando vivienda para poner alquiler, nos consta, está dando ayudas, nos consta, que son beneficiosas, pero al final son partes. Hay que buscar soluciones a largo plazo, aumentar el stock de alguna forma, hay diversas maneras, pero cada vez es más gente la que se ve abocada a alquilar porque no puede comprar. Entonces, a corto plazo no le encontramos una solución sencilla. También leíamos que, por ejemplo, se ponen los anuncios, en este caso, de pisos que se van a alquilar y se agotan rápidamente. O sea, no da tiempo casi casi ni a ver esa oferta de cierta vivienda, ¿no? Sí, a veces, entre comillas, a las agencias nos da hasta miedo publicar un anuncio de alquiler. Nosotros procuramos poner precios razonables, entonces cuando pones un piso en alquilar o un precio razonable te encuentras avasallado de llamadas. Es la realidad. O sea, cuando se pone un precio relativamente asequible, la vivienda se alquila en cuestión de horas. Y hablaba usted hace unos instantes de las ayudas de la administración. ¿Qué se podría reclamar, aparte de lo que ya se está haciendo? ¿Qué otras alternativas podría hacer la administración para ayudar a revertir esta situación? Hay que buscar mecanismos para que aumente la oferta. Esa es la clave. Seguridad jurídica para el propietario. Facilitar la conversión de, por ejemplo, locales en viviendas, que cada vez se está demandando más el uso de locales o otras alternativas habitacionales para que sean viviendas. El tema del suelo. Hay que facilitar suelo público, llegar a acuerdos con promotores privados para que lo destinen al alquiler. Al final necesitamos que aumente la oferta. La oferta ahora mismo en alquiler es demasiado baja para la demanda que hay. Leíamos también hoy, justo, datos del Instituto Nacional de Estadística, que decía que la vivienda, lo que es la compra-venta de viviendas, ha subido casi un 7% en el mes de septiembre y suma ya hasta 57.300 operaciones. Y además destacaban que es la mayor cifra en un mes de septiembre desde el año 2007. Esto también es bastante novedoso, teniendo en cuenta las cifras que estamos hablando hoy. Sí, llevamos dos años de crecimiento. La pandemia trajo un impasse de incertidumbre que duró unos seis meses y en cuanto llegamos a mitad del 2020, final del 2020, la gente ve que la vivienda es un recurso. Afortunadamente hay gente que compra para alquilar, eso es muy buena noticia, porque al final lo que hace es que suba el stock de alquiler, es lo que deseamos todos. Entonces no es malo que se realicen muchas compras-ventas de viviendas si esas viviendas van destinadas al alquiler, que es una parte que solucionaría el problema. Por último, sí que me gustaría preguntarle qué es lo que más se están demandando hoy por hoy las personas que quieren alquilar una vivienda, qué es lo que piden, no sé, qué les solicitan o qué requisitos ponen encima de la mesa para buscar esa vivienda. Desgraciadamente estamos hablando de un punto que prácticamente no piden nada. O sea, una vivienda en condiciones, poder acceder a ella, luego cumplir los requisitos que piden los propietarios, que básicamente son requisitos de solvencia, que la inmensa mayoría, afortunadamente, de gente lo cumple, y un precio que puedan pagar, porque al final los sueldos son los que hay y los alquileres han crecido en una proporción que no tiene nada que ver con los salarios. Pues agradecemos muchísimo que nos haya hecho esa fotografía de cómo está la situación en la Comunidad Valenciana en cuanto al alquiler. Por último, ¿cree usted que la mentalidad de tener una vivienda en propiedad en lugar de alquilarla, que siempre se ha tenido, ¿eso está cambiando en los últimos años o todavía no? O por circunstancias está cambiando por obligación, diríamos, ¿no? Efectivamente, sí voy a decir, está cambiando por obligación. Hay mucha gente que desearía tener vivienda en propiedad y no puede. Es verdad que todo esto nace a raíz de la crisis del 2008-2009, cuando los bancos, en vez de conceder hipotecas al 120%, pasaron a conceder al 80%. Entonces, mucha gente no tiene capacidad de ahorro, no puede ahorrar, entonces se ve obligada a alquilar. Nosotros tenemos constatado que alrededor del 50% de la gente que alquila desearía comprar, pero no pueden. Entonces, al final, esa mentalidad, aunque ha cambiado algo, especialmente la gente joven, pero insistimos, muchas veces por obligación. Pues le agradecemos muchísimo, como digo, que nos haya hecho esa fotografía de la situación, Vicente Díez, vicepresidente y portavoz de Coapi, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial de Valencia. Gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros. Y estamos hablando de la situación del alquiler en España y en la Comunidad Valenciana, pero ¿y en Europa? ¿Qué pasa en el resto de países? La diferencia de precio entre el alquiler de la capital europea más cara y más barata es de 1.860 euros, mientras que vivir en Londres cuesta, por ejemplo, de media 2.139 euros al mes. En Macedonia del Norte, por ejemplo, tan solo es necesario desembolsar 270 euros. Esta brecha de precio es un punto importante a tener en cuenta si está pensando en mudarse al extranjero o tiene en mente ir a estos países. En 15 de las 38 capitales, el precio medio del alquiler de este tipo de vivienda supera los 1.000 euros. El podio de los pisos de una vivienda más caros lo preside Londres con esos 2.139 euros, le sigue Dublín con 1.800 euros y cierra el top 3 Amsterdam con un coste medio de 1.688 euros mensuales. En el lado contrario, capitales europeas más baratas, como decíamos, también en Macedonia del Norte con un precio medio de 273 euros, pero también estaría, por ejemplo, Sarajevo en Bosnia, que más o menos son 275 euros el piso de una habitación y Pristina, en Kosovo, con un coste mensual de 239 euros. Teniendo en cuenta los precios de todas las capitales europeas, el precio medio de Europa para alquilar una vivienda de una habitación está aproximadamente en los 827 euros. En cambio, según los datos de Fotocasa, la media del precio del alquiler se situó en los 10,3 euros el metro cuadrado en el mes de octubre de este año, de 2022. Por lo tanto, una vivienda de 60 metros cuadrados podría costar una media de 621 euros en España. Y hablamos de esa situación del alquiler en España. Ya hemos escuchado también los principales ciudades europeas, pero ¿quiénes tienen más problemas a la hora de alquilar una vivienda? Sin duda, los jóvenes. Según los últimos informes, el alquiler absorbe de media casi el 80% del suelo de los jóvenes. Saludamos a Antonio Báez, es vicepresidente del Consejo de la Juventud de España. Señor Báez, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Siguen siendo los jóvenes los que más problemas tienen? ¿Lo tienen más complicado a la hora de alquilar? Lo tenemos muy complicado, lo habíamos hablado en diferentes ocasiones, lo habíamos reflejado y lo hemos reflejado en diferentes ocasiones a través del Observatorio de Emancipación Joven que realiza el Consejo de la Juventud dos veces al año y en el que se reflejaban datos tan preocupantes como el que comentabas, ¿no? Que una persona joven para alquilar en solitario tiene que estirar un 80% de su sueldo para poder hacerlo y que además esto perjudica también en gran parte porque después con las diferencias de la juventud, por ejemplo, la mujer joven lo tiene muchísimo más complicado con unos precios muy altos diferentes por comunidades, por zonas tensionadas y por capacidad de renta que tienen las personas jóvenes que en definitiva son muchísimas las cuestiones negativas que sufren las personas jóvenes para poder emanciparse y para poder alquilar en solitario. Señor Baez, ¿y lo tiene más complicado, por ejemplo, una persona joven que vive en la capital, en Madrid, a otra persona que vive, por ejemplo, en otra ciudad más pequeña, en Soria, por ejemplo? Eso es. La diferencia entre las comunidades es notable o es notoria. Al final nosotros lo que reflejamos también en las propuestas que hacía al Consejo de la Juventud de España es poder regular los precios del alquiler en esas zonas tensionadas, ¿no? Las grandes capitales y las grandes ciudades en muchos casos están tensionadas. Vemos un alquiler muy alto porque además las personas jóvenes cuando van a estudiar a esas zonas que es donde tenemos que vernos obligados a compartir pisos con un montón de personas y además con personas que no conocemos, porque los grandes centros de trabajo, las universidades y la mayor de las vidas se hacen en esas capitales que, como decimos, tienen una diferencia notoria y notable que pueden ver en el observatorio que tenemos de emancipación con precios de diferencia de cientos y cientos de euros de unos alquileres a otros. El hecho de que los jóvenes cada vez salen más tarde de casa, eso ya hace años que se comenta, pero con la coyuntura que tenemos, con la situación actual, ¿se está retrasando cada vez más la emancipación de los jóvenes? La emancipación de los jóvenes se retrasa. Además, tenemos que diferenciar porque la emancipación que se puede dar para las personas jóvenes es en alquiler, alquiler en solitario, alquiler compartido y en otros casos también la compra de una hipoteca para poder salir comprando una vivienda, que en estos casos a veces también es barato pero tiene una gran barrera de acceso. Al final una persona termina saliendo, depende de la situación, pero puede llegar a salir hasta con 29 y 30 años y con 31. O sea, es como si fuera que las personas jóvenes dejan de sufrir la precariedad o el difícil acceso a la vivienda cuando dejan de ser jóvenes, por su situación también con el empleo. Y podemos decir que esta incapacidad para acceder a esa vivienda tiene dos consecuencias, por una parte sociales y por otra parte económicas para los jóvenes? La tiene, la tiene. Porque además cuando una persona no puede desarrollar su vida personal o profesional pudiéndose emancipar y pudiéndose vivir una vivienda, ya tiene ahí una situación negativa de manera económica y social. Y además se suma porque al final cuando uno tiene que destinar, y es lo que hablamos antes, el 70% de su sueldo para alquilar en solitario, o tiene que verse abocado a tener que alquilar con 6, 7, compartir piso con un montón de personas que es más bien por necesidad que no por querer hacerlo, sufren unas consecuencias negativas tremendas. Hablábamos hace unos instantes con Vicente Díez, que es el vicepresidente y portavoz del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial de Valencia, y nos decía, nos comentaba también, que no solo se está complicando alquilar una vivienda, sino alquilar una habitación. Poníamos el ejemplo de Valencia Ciudad, en concreto el centro de la ciudad, que piden por una habitación 400 euros incluso más. Eso es, y además ahora lo que estamos viendo es que en muchos casos, aparte de los 400, en algunas viviendas los gastos van aparte. O sea, que tienes que pagar la luz, el agua, el internet, y el resto de cuestiones que necesitas para poder vivir, aparte. Nosotros lo que hemos pedido también como Consejo de la Juventud de España es que se incluya una regulación de los precios de las habitaciones en esta nueva ley de vivienda que se está trabajando el gobierno y que estamos pendientes de que se apruebe, porque lo estamos sufriendo también con las habitaciones compartidas, que en muchos casos es a lo que tienen que verse abocadas las personas jóvenes, y ya lo estamos empezando a sufrir y empezando a tener barreras de acceso también para alquilar en esas habitaciones. Y con el problema que eso lleva también de que se pueda generar un negocio un poco oscuro, vamos a dejarlo ahí. Eso es, y al final lo que dificulta, porque cuando una persona vive en un pueblo o vive en una ciudad que no tiene acceso a la formación que quiere o al trabajo que puede desarrollar su vida profesional, tiene un problema y una barrera de acceso para poder desarrollarse, porque yo no puedo acceder a X carrera que voy a estudiar en esta universidad o a mi puesto de trabajo porque ni siquiera tengo acceso para poder vivir en esa zona. ¿Cree también que con esta situación pueden un poco trampear los inquilinos y pedir más de lo que se está pidiendo y de momento hacer un poco la vista gorda, ya que todavía no está bien regularizado? Nosotros lo que estamos viendo, nos estamos centrando más en la situación que están padeciendo las personas jóvenes y no en contraposición con lo que está suponiendo la otra parte del mercado. Nosotros afrontamos esta lucha, sí es verdad que pidiendo una regulación, pero no afrontándolo como si fuera una lucha entre inquilinos o como si arrendatoria, persona arrendataria y persona arrendadora, sino como, oye, la situación de las personas jóvenes es crítica, la media del sueldo de los salarios es bastante bajo y la del alquiler supera más de los 800 euros, que tiene que suponer que una persona joven, como hablamos, destinará más del 70%. Lo que solicitamos es que se regule, no sabemos si se trampea, si se fraudulenta. En muchos casos hemos visto, como se acaba el Consejo de la Junta de Madrid o el Consejo de la Juventud, esas campañas que hacen para ver los pisos y las ofertas que se sacan, que en muchos casos es bastante negativa, pero sobre todo lo que nos estamos centrando es en la situación de las personas jóvenes y en cómo podemos salir de ellas con alternativas, sin la lucha sino con las alternativas. Y esas alternativas, señor Baez, las principales que podrían ya poner encima de la mesa y llevarlas a cabo, ¿cuáles serían? ¿A corto o medio plazo? Una que hemos recalcado y que hemos solicitado en esas medidas que trabajamos con la ley de vivienda es regular los precios del alquiler, regular los precios de las habitaciones compartidas. También tenemos que hablar, sobre todo porque esto es una consecuencia también de la causa del empleo, de esa situación que padecen las personas jóvenes con la temporalidad, la precariedad, la sobrecualificación y todos estos términos que estamos cansados de escuchar y que están arraigados a las personas jóvenes. Después hablábamos también de diferentes tipos de ayudas y poníamos el caso y los centros con lo que comentabas. En Europa hay muchos países que se emancipan mucho más jóvenes que tienen unas mejores ayudas porque al final destinan mucho más PIB o mucho más PIB que tienen en abocar o en generar ayudas para que las personas jóvenes se puedan emancipar. Porque darnos ayudas, facilidades, regular los precios, extensionar las zonas tensionadas que tenemos en diferentes puntos de España en esas grandes ciudades. En definitiva, esas son a priori y a corto, medio plazo y largo plazo las principales, aunque tenemos muchas más. Pues Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, gracias por acercarnos la situación actual de los jóvenes y la problemática que tienen hoy por hoy a la hora de alquilar una vivienda. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Y nos preguntábamos también si a día de hoy los caseros pueden subir los precios del alquiler según el índice de precios del consumo, según el IPC, que en septiembre, según el dato adelantado, fue del 9%, llegó incluso hasta el 10,8% y ahora se sitúa en el 7,3%. Saludamos a Mariluz Rodríguez, es abogada de Legalitas. Señora Rodríguez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Es posible precisamente eso, que los caseros puedan subir los precios según ese índice del IPC? Bueno, ha publicado el Gobierno dos decretos. Uno primero salió en marzo y posteriormente fue prorrogado. La medida dura hasta el día 31 de diciembre de este año para precisamente que ese IPC que estaba comentando no se aplique. Si no hay un acuerdo con el inquilino, solamente se aplicaría el 2%. Otra cosa es que se llegara un acuerdo en concreto con ese inquilino y que estuviera conforme para subir o bien el IPC u otro importe diferente, inferior quizá, como ha habido acuerdos entre arrendatarios y arrendadores. ¿Cuáles son las principales quejas que reciben ustedes? Hombre, la principal queja es que se están intentando subir los alquileres y, por otro lado, también los contratos que ahora mismo vencen se intentan duplicar en el precio. Están subiendo muchísimo los precios. Decíamos aquí hace unos instantes también que, además de que se están subiendo los precios, una de las consecuencias, o una de las causas, mejor dicho, es porque hay cada vez menos stock y eso hace subir esos precios. Efectivamente. Se va notando que cada vez hay menos vivienda y, claro, al final las que hay, los precios se elevan bastante. ¿Hay algunos caseros que burlan esa ley y suben esos alquileres de manera ilegal en este caso? Hombre, si el arrendatario no está bien asesorado, si no cuenta con un buen asesoramiento para decirle, mira, tú como inquilino te puedes oponer y puedes decir que solamente se te suba el 2%, probablemente ya nos ha llegado a algunos casos de personas que, por desconocimiento o mal asesoramiento, pues el arrendador le intenta subir por encima de lo que podría, conforme a esos dos decretos que se han publicado por el Gobierno. ¿Qué consejos, por último, darían ustedes desde ilegalitas a una persona que en estos momentos está buscando un piso de alquiler? ¿En qué se tendrían que fijar bien para que estas cosas no le sucedan y no paguen más de lo que deben? Bueno, que busque, que no se quede con la primera opción, que también revise bien las condiciones, que antes de dar una reserva se informe bien de qué es lo que va a firmar y qué es lo que le compromete, porque muchas veces lo que se detecta es que por rapidez les meten presión, mira, es que tenemos a personas que están interesadas, si tú no los reservas va a haber otro que los reserve. Y por miedo a quedarse sin esa vivienda, firman precipitadamente documentos que luego es muy complicado de reconducir. Entonces, lo primero, un buen asesoramiento y mirar todas las alternativas que tengan antes de tomar una decisión. Pues Mariluz Rodríguez, abogada de Legalitas, muchas gracias por atendernos. A vosotros. Adiós. Y conseguir un piso de alquiler, como están escuchando, se está convirtiendo en toda una odisea. Ya no importa con cumplir los requisitos exigidos por las inmobiliarias. La demanda es tan grande, ya han oído, que hay quienes ofrecen pagar un año por adelantado o incluso llegar a presentar su candidatura con presentaciones de PowerPoint. Parece que todo vale para lograr ese piso. Existen otro tipo de requisitos, como por ejemplo solicitar la nómina de un año entero o cartas de motivación relatando el perfil del candidato y las razones por las que quieren el piso. Es decir, un casting en toda regla. Saludamos a Nora Garcías, a presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Es así, ¿no? Están incluso pidiendo, podemos decir, castings, para poder llegar a alquilar una vivienda. Bueno, depende de la ciudad en concreto. Madrid y Barcelona, la verdad, que en Valencia lo tenemos complicado, pero ellos se llevan la palma. Es muchísimo más problemático la situación de estas dos capitales. Lo que respecta a Valencia, que es donde me encuentro, sí que os puedo decir que sí, no son las exigencias de la inmobiliaria. La inmobiliaria, al final, hace de intermediario y son las exigencias del propietario y que además nosotros tenemos que velar por la seguridad de a quién metemos en una casa. Pero bueno, las exigencias. El año por adelantado generalmente es más cosa de extranjeros. Cuando vienen a España y no tienen documentación para acreditar solvencia y demás, ellos mismos ofrecen pagar un año por adelantado. Por ejemplo, con cantidad de argentinos que están llegando en los últimos meses a Valencia, lo estamos viendo día tras día. Pero bueno, tenemos que asegurar eso, la viabilidad de ese alquiler, porque luego el problema está en si la gente deja de pagar, pues no es fácil salir de esa situación para el propietario. Y señora García, ¿han cambiado mucho los requisitos que se pedían hace, por ejemplo, 10-15 años a la situación actual? Bueno, nada que ver. Es que hace 10-15 años no teníamos el problema que tenemos ahora de vivienda. De hecho, yo llevo 26 años en el sector y jamás había visto esta situación a nivel de Valencia, concretamente. Lo que pasa es que parece que está ahora, no es que estén entrando más viviendas, es que está tardando más en alquilarse también, porque los precios, la verdad es que es muy complicado que una pareja o una persona sola pueda hacer frente a las cantidades que se están pidiendo. Yo como profesional, cuando tengo que hacer una valoración y tengo que mirar los testigos de las viviendas, que es lo que se está pidiendo, me parece una barbaridad. Entonces, lo que está cambiando mucho es el perfil. Ahora se comparte mucho más, porque antes compartir era la cuestión de los estudiantes, pero ahora no, ahora es que hay compañeros de trabajo que se ven abocados a compartir, o incluso parejas, dos parejas compartiendo el mismo piso, porque no pueden hacer frente a ello, una pareja sola, al alquiler. ¿Qué se le pide, en este caso, a las administraciones para revertir un poco la situación? Bueno, nosotros estamos desde la Federación y desde la Silva, la Asociación de Inmóvilidades de la Comunidad Valenciana, estamos trabajando muy de cerca junto a, en este caso, la Generalitat Valenciana y desde Madrid, pues a nivel nacional, estamos intentando colaborar, pero el problema no tiene una fácil solución. Las administraciones están intentando recabar más vivienda para poder administrar ellos y ponerlas en el mercado como vivienda de alquileres más asequibles, pero no es una medida que entre, o sea, no es una solución a corto plazo y el problema lo tenemos ahora mismo, tenemos un grave problema de esto. Nosotros hemos ofrecido muchas veces nuestra colaboración como profesionales porque creemos, no creemos, estamos convencidos del principal problema que hay en España en el alquiler es la seguridad jurídica de los arrendadores, que no la hay. Y todas las modificaciones y todas las noticias que salen en referencia al alquiler lo que hacen es lanzar más inseguridad en los mensajes de cara al propietario. Entonces, claro, los propietarios cada vez tienen más miedo. Y aparte, algo que ha hecho muchísimo daño es el alquiler vacacional que ha retirado del mercado muchísima vivienda que antes se destinaba a vivienda habitual y ahora cada uno que tiene un patrimonio pues intenta sacarle la máxima rentabilidad, pero ahí también se tenía que poner un poquito de orden. Pues Nora García, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias y también de ASICBAL, la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Pues ya lo han escuchado. Falta de stock, por lo tanto, precios desorbitados. Ser mujer y ser joven aún lo tiene más difícil a la hora de encontrar un piso de alquiler. Soluciones. De momento, a corto o medio plazo, los expertos consideran que va a ser muy difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!